En este vídeo vamos a hablar sobre distintas declaraciones y datos que han aparecido sobre títulos exclusivos de Wii U. Tenemos una declaración de Aiji Anuma sobre el nuevo y esperadísimo The Legend of Zelda para Wii U y también una de Tomonowo Itagaki sobre ese Devil's Third, ese exclusivo de Wii U del creador de Ninja Gaiden. Además de una pequeña frase que ha soltado el director de Bayonetta 2. Muy interesante. Primero vamos a empezar con Tomonowo Itagaki, el creador de Ninja Gaiden y también ahora mismo está desarrollando este Devil's Third para Wii U. Un juego del que no sabemos muchas cosas pero que él realmente está muy emocionado sobre él. Tenemos que ha trabajado como dos años solo desarrollando el concepto y después cuatro años de desarrollo el juego y realmente cree que va a cumplir todas las expectativas que sus fans tienen sobre él. Dice que es un juego que tiene el mismo contenido que podría tener dos juegos. El contenido que puedan tener dos juegos juntos es menos de lo que tiene el juego que está desarrollando según dice él la verdad. Él está diciendo muchas cosas en plan enormes sobre su juego que será su obra cumbre, su obra maestra, su mejor obra hasta ese momento que ha trabajado muy duro en él, que no se van a decepcionar sus fans, que las expectativas van a estar cumplidas. Que es un juego que tiene un contenido brutal. Realmente dice muchas cosas pero se muestran muy pocas ya que sabemos muy poco del título. Así que de momento todo esto que va diciendo es humo porque realmente nadie ha podido probar el título perfectamente. En el E3 hubo una muestra de prueba y tal, aunque tampoco salieron muy contentos, era un poco extraño la cosa. Pero bueno, tenemos que ver el título final o por lo menos un título bastante cerca del final, que esté ya a puntito de salir. Cosa que ya dijo hace un tiempo que ya estaba a puntito de salir o a puntito de acabar el desarrollo del título. Así que esperemos que pronto nos muestren más cosas ya sobre el título y que podamos opinar a ver si realmente cumple las expectativas o no. Después tenemos que el director de Bayonetta 2 desea encargarse de más títulos de la saga o incluso de un spin-off basado quizá en otro personaje secundario de los juegos de Bayonetta. Esto es porque este desarrollador, este director de Bayonetta 2 se llama Yusuke Hashimoto y fue el que tomó el relevo de Hideki Kamiya en el juego de Bayonetta 2 exclusivo para Wii U. Y realmente lo hizo muy bien también, evidentemente con la supervisión de Hideki Kamiya, pero bueno, como sabéis, Hideki Kamiya es un desarrollador muy destacado y que mucha gente, bueno, hay muchos fans suyos. Y realmente ha hecho grandes titulazos y ha creado grandes sagas como Devil May Cry, este propio Bayonetta o incluso es exclusivo para Wii U de Wonderfall 101. Lo que pasa es que él no quiere desarrollar ninguna secuela, no le gusta, no quiere hacer cosas nuevas, ¿no? Cosa que me parece fantástica. Por eso mismo ha dejado encargados para que hagan sus siguientes títulos, ¿no? Por ejemplo, en este Bayonetta, pues Bayonetta 2 la ha desarrollado este Yusuke Hashimoto y este mismo tiene ganas de más, ¿no? Y quiere hacer más juegos de Bayonetta, un Bayonetta 3 e incluso un posible spin-off sobre la serie. Está muy emocionado con ella y ¿cómo sabemos que quiere hacer un Bayonetta 3? Pues porque en una entrevista con la revista Games Master, bueno, le han preguntado qué secuela sobre un título de Platinum Games le gustaría más, ¿no? Y entonces dice textualmente, una secuela de un título de Platinum, tendría que decir Bayonetta 3. Tengo todo tipo de ideas en mi cabeza de cómo expandir el mundo de Bayonetta en aún más secuelas. O quizá un spin-off. Es lo que dice exactamente Yusuke Hashimoto en esta entrevista. Y realmente no me parecería ninguna locura que apareciera un Bayonetta 3 para finales de la vida de Wii U o por ahí, ¿no? Sería algo bastante probable, ¿no? Y algo bastante especial porque Bayonetta 2 es un auténtico juegazo y ha sido reconocido por muchísimos medios y muchísimas personas como el juegazo que es. Y finalmente tenemos un pequeño comentario de Eiji Anuma sobre el nuevo The Legend of Zelda para Wii U. Realmente no es nada novedoso que no sepamos ni nada por el estilo, ¿no? Básicamente nos continúa hablando de ese mundo enorme, de ese mundo que, según dice él, no es un mundo abierto como los de otros juegos. Es decir, él dice que este mundo siempre ha estado en The Legend of Zelda. En Occasion of Time, a partir de los Zelda 3D, siempre ha habido un mundo de este tipo, ¿no? Y entonces, a partir de cada título siguiente, como iban cambiando de generación de consolas, iban aumentando el potencial de la consola, evidentemente. Y esto hacía que este mundo pudiera ser más vasto, más grande, ¿no? Por eso mismo dice que en Wii U va, bueno, pues el mundo va a ser muchísimo más grande. Va a ser como el que vimos en ese tráiler y en ese gameplay, ¿no? En el tráiler no vimos nada, pero bueno, en el gameplay vimos un poco un recorrido por el mundo, ¿no? Que realmente era muy interesante. Básicamente dice que hemos tenido un mundo tan grande como se ha podido realizar con el Hardware. En cada juego, ¿no? Han hecho esto, ¿no? Lo más grande que pudieran con el Hardware que tenían. Por ejemplo, en Occasion of Time, pues no tenían para más. Hicieron el Hyrule tal y como se ve allí. Después, más tarde, en Wii, el Twilight Princess era más grande que en Occasion of Time. Y más adelante, pues este nuevo de los Zelda para Wii U va a ser el más grande de todos, según dice, porque la tecnología les permite hacer un mundo más grande. Y harán todo lo máximo grande y lo máximo lleno que pueda en el mundo como les permita la tecnología de Wii U, ¿no? Básicamente nos comenta esto, ¿no? También dice que la gente, bueno, que parecía muy emocionada y que comenzaba a proclamar que por fin se había convertido en un mundo abierto los juegos de Legion of Zelda. Pero él lo que nos comenta sobre este comentario es que siempre, que los juegos de Zelda siempre han permitido una libertad de descubrir y explorar un mundo enorme. Cosa que no va a cambiar en este título. Simplemente nos deja bien claro que lo único que han hecho es hacer un mundo más grande, más vasto, simplemente porque tiene más potencial el hardware de Wii U que, por ejemplo, el hardware de Wii, ¿no? Entonces es simplemente lo que nos está diciendo. No han hecho nada innovador, nada especial, según lo que nos está comentando Higianuma, sino que simplemente han hecho, han agrandado ese mundo, han hecho un mundo más vasto, con más cosas por explorar y tal, porque les ha permitido el hardware. Así que, bueno, básicamente esto es lo que viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que siempre que le dicen en plan, bueno, el nuevo Legion of Zelda Wii U será el mundo abierto, él siempre contesta con este tipo de respuestas, ¿no? Y realmente es lo que piensa él, ¿no? Que todos los celdas han intentado ser mundo abierto, solamente que se han parado justamente donde había el límite del hardware de la consola. Así que, bueno, tendremos un juego muy importante entre manos, ¿no? Con este nuevo Legion of Zelda y esperemos que sea fantástico. Así que espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo.